El dólar ganó terreno sobre el peso luego de que el presidente Donald Trump cumpliera con sus amenazas por el tema migratorio. El mandatario estadounidense a través de su cuenta de Twitter anunció que a partir del 10 de junio habrá un arancel general del 5% a los productos mexicanos, ya que consideró que México no ha redoblado esfuerzos para evitar que los migrantes lleguen a su territorio. Incluso amenazó con aumentar los aranceles gradualmente hasta que se solucione el problema de la inmigración. La respuesta mexicana fue inmediata. A través de una carta dirigida a Donald Trump, el presidente López Obrador señaló que los problemas sociales no se resuelven con impuestos ni medidas coercitivas. Dijo que no le falta valor, que no es cobarde ni timorato, sino que actúa por principios. En este sentido, llamó a Trump al diálogo y a actuar con prudencia y le hizo saber que en el tema migratorio los seres humanos no abandonan su patria por gusto, sino por necesidad. Ayer por lo pronto, el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, entregó al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, el texto definitivo del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC. La Cámara Alta deberá de ratificarlo en sesión extraordinaria el próximo 17 de junio.